Compañero de Albert Pujols, les ruega que juegue un año más si no alcanza los 700 cuadrangulares. Gracias por estar con nosotros, el encima de parte de nosotros es un fuerte abrazo que Dios les bendiga mi gente. Este domingo, el toletero veterano de los Canelán de San Luis y futuro de Salón de la Fama de Cooperstown, Albert Pujols, tuvo otra noche mágica en las grandes ligas, como de costumbre a sus 22 años de carrera en la Gran Carpa. El dominicano salió del dogao para batear de emergente y respondió una vez más en la hora cero, pues llamando en la parte baja en el octavo inning el juego igualado a cero. Pujols conectó un cuadrangular para ayudar a los Cardenales San Luis a doblegar a los cachorros de Chicago dos carreras por cero. Fue el cuadrangular número 695 del de ascendencia dominicana en las grandes ligas y está a tan solo 5 para hacer historia y unirse al exclusivo club de los 700 cuadrangulares que conforman Barry Bones 762, Hank Aaron 755 y Babe Ruth 714. A San Luis le restan unos 27 juegos para acumular su rol regular, por lo tanto parece ser que Albert Pujols tendría serias posibilidades de conectar su geofrón 700 de por vida en su último año completo en las grandes ligas, pues ya anunció que después de la actual campaña se retirará para siempre del béisbol. En caso de no alcanzar dicha marca, un compañero de equipo oriundo de Santo Domingo le ha implorado que considere jugar un año más si es necesario. Así es, quien le ha sugerido pues a Pujols seguir jugando hasta conectar el bola cerca a 700 es nada menos, o sea, me refiero cuando hablaba de Santo Domingo, me refiero a Albert Pujols, no a la persona que le sugirió. El punto es, quien le ha sugerido esto a Albert Pujols hasta que no se retire, hasta no conectar los 700 cuadrangulares es ni nada menos que el estelar tercera base del equipo, ganador de 9 guantes de oro, Nolan Arenado, cuyo pelotero ha declarado ser uno de los fans que más admira a Albert Pujols. Por lo tanto, desea seguir viéndolo en acción hasta que logre su contenido. Y la pregunta que le hacemos a ustedes, señores, es ¿debería Albert Pujols retirarse? ¿Debería complacer a Noran Arenado? Hay mucha gente que entiende que Albert Pujols debe quedarse una campaña más si es que no logra conectar los 700 cuadrangulares antes de que se termine la serie regular, que se termine dicho sea paso este día 5 de octubre. Yo espero que él pueda conectar el cuadrangular 700 antes de terminar. Pero creen ustedes, y les pregunto, déjenlo en sus comentarios, ¿creen ustedes que Albert Pujols debería retirarse después de cumplir los 700 cuadrangulares si es que no termina este año? Dejen en sus comentarios, por favor, su sentir con relación a este tema. Así es que, por favor, esperamos que ustedes dejen sus comentarios, denle like, compartan nuestros videos. Gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga mi gente de Nación MVP.